En HCH Televisión Digital Noticias desde la ciudad de Siguatepeque, a raíz de protestas por parte del gremio de taxis de la ciudad de Los Pinares, en las afueras de la municipalidad de Siguatepeque, el alcalde Juan Carlos Morales Pacheco se reunió con todos los taxistas para llegar a un acuerdo positivo. Valió la pena esta protesta, aseguran los taxistas, porque el alcalde dijo no apoyar el ingreso de mototaxis a la ciudad de Siguatepeque. Yo me he comprometido, bueno, ya tiempo me he comprometido de que en Siguatepeque no queremos mototaxis, porque aparte es un peligro inminente, eso yo no voy a firmar ninguna constancia y que ni venga, con todo respeto, los amigos que le han ofrecido o quien sea, ¿verdad? Pero es, yo voy primero a la vida que otra cuestión. Entonces, le he manifestado que si Dios quiere que siga hasta acá, hasta ahí vamos a, no sé, Dios mediante que sigamos, también vamos a tener este punto de vista, que yo me comprometo a que mototaxis no estén aquí y igual compartiendo, ¿verdad? Muchas ideas que ellos tienen, que quieren capacitarse, como repito, están bien presentables, que sin bazooka, que bueno, muchas cosas que ellos tienen que hablarlo internamente también, como una asociación bien fuerte, pero yo le agradezco el apoyo también, porque necesitamos también que sean parte de la causa del desarrollo de nuestro municipio. Asimismo, la opinión de los taxistas en cuanto a la respuesta de las autoridades de Siguatepeque. Salatiel Mejía, presidente de Azotaxis en la ciudad de Siguatepeque, ya se reunieron con el alcalde y pues, ¿cómo reciben ustedes la respuesta de las autoridades? Siguatepeque es una ciudad para mototaxis, ya el parque vehicular ha llegado a su nivel alto y entonces estamos muy contentos con él, ¿verdad? Vamos a firmar un documento de compromiso donde tiene el apoyo de nosotros como él para nosotros, ambos, vamos a trabajar juntos y tocamos muchos puntos, como él lo dijo, de turismo, de capacitación, de las unidades presentables, de nuestras unidades que andan polarizadas con el sonido de los radios muy alto. Con este informe sobre la situación del gremio de taxistas en Siguatepeque y que protestaron para no permitir el ingreso de mototaxis al centro de la ciudad, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.